Nadie puede negar la importancia que tienen esos principios y valores. La Unión Europea, en sus diferentes procesos de ampliación, siempre definió claramente cuáles eran las condiciones de los miembros que aspiraban o de los países que aspiraban a ser miembros de la Unión. Esto cubre un aspecto que la Unión Europea no se había planteado y que era necesario ante el proceso de ampliación en el que iban a entrar en la Unión Europea sistemas políticos constitucionales y democráticos, pero probablemente más frágiles. Los desafíos que hoy tienen planteados los sistemas democráticos dan la razón a aquellos a los que les pareció que era necesario introducir esa referencia a los principios y a los valores democráticos de la Unión. Que además confiere al tratado ese revestimiento cuasi constitucional y es muy importante. Y en tercer lugar, no hay que olvidar que esa enunciación de los valores y principios democráticos es lo que abre la vía para que realmente la Unión Europea podamos vigilar el estado de cumplimiento de esos principios y de valores, en definitiva, la vigencia del estado de la vigencia del estado de derecho. De modo que son tres dimensiones que me parecen muy importantes. Afianzar el carácter democrático de la Unión frente a una ampliación a sistemas constitucionales poco todavía frágiles, inevitablemente frágiles, yo me debería decir. Es decir, ofrecer una dimensión o una proyección casi constitucional al tratado y por otra parte abrir la puerta para que la Unión pueda vigilar el cumplimiento, la vigencia del estado de derecho. Es la capacidad para esa palabra tan horrenda, pero que se utiliza mucho y que a veces parece que es imprescindible de la implementación. En definitiva, yo creo que en respecto a esos principios y valores democráticos que hacen referencia a la independencia judicial, a la pluriancia de la ley, que hacen referencia al respeto al pluralismo, son consecuencia no solamente de un marco jurídico adecuado, sino también del desarrollo de una cultura cívica en las sociedades que aspiran a vivir bajo esos principios. En ese sentido, yo creo que la Unión Europea tiene instrumentos suficientes para poder colaborar a generar esas culturas cívicas en el ámbito de la Unión, en el ámbito de nuestras sociedades. Los instrumentos de vigilancia y de estado de derecho porque eso genera una sensación y genera, en definitiva, un deber de implicación mutua. Todos los países de la Unión Europea tenemos capacidad para poder vigilar y opinar sobre lo que todos los países estamos haciendo en materia de estado de derecho. Por tanto, no se trata solamente de que tengamos en mente siempre a los sospechosos habituales. Tengo que decir que, además, en algunos casos, por razones bastante convincentes, como puede ser el caso de Polonia o de Hungría, pero tenemos problemas serios con Malta. Tenemos problemas en otros ámbitos. España no deja de estar tan poco libre, por supuesto, del escrutinio de la Comisión en materia de Poder Judicial, donde tenemos que reparar algunos importantes destrozos que se están produciendo en el marco jurídico e institucional que debe proteger la independencia de los jueces. Por tanto, yo creo que, por un lado, la Unión Europea puede contribuir a crear esas culturas cívicas. Yo creo que la conferencia sobre el futuro de la Unión puede ser un caso de implicación participativa de las sociedades europeas en este objetivo. Y, por otro lado, yo creo que es muy evidente y muy importante y va a ser creciente el papel que tiene la Unión Europea en la vigilancia sobre el cumplimiento del Estado de Derecho. Este es uno de los desafíos más novedosos que tenemos ante nosotros. La desinformación como una estrategia que llevan a cabo y que definen actores ajenos a la Unión Europea o actores que están dentro de la Unión Europea con objetivos diversos, pero que en general suelen tender siempre a un propósito común, y es debilitar los sistemas democráticos. ¿Cómo? Pues a través de la injerencia en procesos electorales, a través de la contaminación del debate público, por decir, la desinformación, muchas veces tiene como objetivo embarrar el terreno de juego. Y el terreno de juego de la democracia es la opinión pública. Y una democracia es difícil que pueda prosperar si no hay un espacio de debate público verdaderamente deliberativo. Y luego es evidente que hay estrategias de desinformación mucho más agresivas que lo que tienden es a influir, e influir de una determinada manera, de una manera muy tangible, en determinados procesos electorales, en determinadas opciones políticas o en determinados acontecimientos. En este momento la desinformación, a raíz de la pandemia, pues todos estamos mucho más familiarizados con ese fenómeno y es, digamos, bastante fácil entender cuáles son algunos de sus propósitos. Esta idea de contraponer la eficacia de regímenes autocráticos o totalitarios, como puede ser China, como puede ser Rusia, frente a la ineficacia de las democracias. La solidaridad que muestran China o Rusia sembrando el mundo con sus vacunas, frente a los egoísmos occidentales. No va a haber una sola medida. Y, por tanto, a una estrategia de desinformación tiene que responderse con otra estrategia de desinformación. En primer lugar, tenemos que tratar la desinformación como una amenaza a nuestra seguridad. Eso lo ha visto bien y yo creo que ha sido uno de los grandes aciertos de la última gira de Biden. Están faltando energía y claridad cuando sabemos de dónde proceden las amenazas. En segundo lugar, tenemos que ser conscientes de que las estrategias de desinformación proceden de actores externos, pero cuentan con importantes nodos de transmisión de esas desinformaciones dentro de los países de la propia Unión Europea. Por tanto, tenemos que ver que hay determinados partidos que reciben financiación, Rusia en este caso, que hay determinadas fundaciones que reciben financiación rusa, que en la Unión Europea operan medios de comunicación, Sputnik, Rusia Today, que se han convertido en generadores de contenidos que sabemos que luego se intentan viralizar a través de las redes sociales y que van todos en la misma dirección. Por tanto, eso hay que saberlo y hay que actuar. ¿Cómo? Pues, para empezar, esas cosas que se dicen en la Unión del Name and Shape. Es decir, hay que establecer cuáles son los actores que reciben financiación, cuáles son los procesos de financiación de partidos políticos o de organizaciones sociales y qué pasa con la actuación de estos medios de comunicación, que aparentemente son medios de comunicación normales, pero que sabemos lo que hay detrás. En tercer lugar, tenemos que tener una mejor dotación de nuestros instrumentos para poder hacer frente a campañas de desinformación. La Unión Europea tiene que disponer no solamente de los grupos de trabajo, de comunicaciones estratégicas, sino que tiene que dotarlos con mayor capacidad humana y mayor a recursos. Y después es evidente que los medios de comunicación tienen mucho que ver. Es decir, la desinformación al final es en buena parte posible porque los medios de comunicación han perdido su carácter mediador entre lo que es la noticia y lo que es el público. Y precisamente lo que se opone a las estrategias de desinformación es el buen periodismo. Y en último lugar, de todas las posibles cosas que podemos hacer, además de reforzar a aquellos que se dedican ya de una manera profesional a la comprobación de estas informaciones, los gobiernos tienen que facilitar información creíble y tienen que facilitar el acceso fácil a la información. Allí donde no hay información, y no estoy hablando de que todos nos desnudemos y que no existan secretos, porque eso evidentemente no puede ser así, pero sí que tiene que haber un acceso rápido, claro, fiable a la información. Creo que en poco tiempo hemos recorrido un camino muy largo. En este momento vemos desde que se pone en marcha la orden europea de pintación y entrega, que fue el primer instrumento de cooperación judicial a donde estamos en este momento y se ha avanzado muchísimo en los instrumentos de cooperación judicial. Los estados van a seguir ahí, van a seguir reclamando su soberanía. El poder judicial es lo que está vinculado a la soberanía por excelencia, pero cabe cooperación y cabe sobre todo mejorar la confianza. Al final, cuando me preguntáis qué es lo que se puede hacer para mejorar la justicia, mejorar la confianza. Mejorar la confianza. Mejorar la confianza entre los sistemas judiciales. Si eso no es así, pues poco a poco volveremos a desfigurar lo que son los instrumentos de cooperación judicial y volveremos a fórmulas más propias de la extradición, de la relación entre estados soberanos que tienen poco que ver entre sí y una relación entre sistemas judiciales presididos por la desconfianza. Yo creo que, además, a lo largo de estos años, y esto es muy importante, creo que tenerlo en cuenta, se ha observado una enorme expansión de las competencias del Tribunal Europeo de Justicia, de la Corte, Europea de Justicia, de Luxemburgo. Probablemente más allá de lo que se podría haber pensado, pero el Tribunal realmente ha exprimido a fondo todos sus títulos competenciales, todo lo que eran títulos competenciales transversales, y estamos ante una corte que se aseneja bastante a lo que podría ser ya un tribunal federal. Por eso vemos, y no solamente en Polonia, vemos por ejemplo el caso de Alemania, donde se plantean serias reservas a asumir plenamente el principio de privacía del derecho de la Unión. Eso es muy importante, y en lo que se refiere, podemos mejorar los instrumentos de cooperación penal, pero la base es la confianza, la base es la confianza. Idealmente, lo mejor podría ser que la decisión Marco se sustituyera por un instrumento post-Lisboa, la famosa lisbonización de los instrumentos legislativos anteriores al Tratado de Lisboa y Populación, tuviera un reglamento de detención y entrega. Un reglamento que no dejara el margen que ha dejado la decisión Marco para una mala transposición de esa decisión, en algunos países, y que uniformara, de acuerdo con las recomendaciones del Parlamento, la aplicación de la llamada euroorden, reduciendo mucho más el ámbito donde cabe la apreciación de la doble incriminación, estableciendo, por tanto, extendiendo más el automatismo en la entrega a más categorías directivas, como tratamos a finales del año pasado. El problema significa que, en este momento, ir a la elaboración de un reglamento reabre la cuestión y hay países claramente reticentes a ello, de modo que la relación coste-beneficio de una iniciativa de esta naturaleza biológica. Yo creo que la euroorden completada con una importante jurisprudencia del Tribunal de la Unión es un instrumento perfectamente válido. Ha sido muy importante, está llamado a ser muy importante, a pesar de que tengamos esa distorsión que nos produce, en los casos de Puigdemont y la actitud, fundamentalmente, de los tribunales belgas. Entonces, yo creo que, como digo, la euroorden, junto con los demás instrumentos de cooperación penal, la jurisprudencia del Tribunal de la Unión Europea, y esto me parece que es muy importante subrayarlo, los procedimientos de infracción que ha abierto la comisión contra una buena parte de los Estados miembros por una mala transposición de la euroorden, de la decisión marco de la euroorden. Me parece que, en conjunto, pueden, digamos, revitalizar este instrumento. Y me parece muy relevante que la comisión, que un comisario de justicia, que además es belga, pues haya abierto un procedimiento de infracción a Bélgica, precisamente porque en su regulación nacional o en la transposición de la euroorden, Bélgica incorpora causas para la denegación de la entrega que no se contemplan en la decisión marco. De modo que, en fin, estamos hablando de cuestiones, y eso hay que entenderlo, cuestiones que tocan la fibra más sensible de un Estado, que es su capacidad juridictiva. ¡Gracias!